¡No lo lastimes! Yo le dije que fuera la llora. ¿Por qué me vieron así? En el momento le fuimos nada. ¿Le dije que ahorita viniera a la posada? ¿O tienen orden de atención ustedes? Ya se fue, ya se fue. Ya se fue. Ya se fue. ¿Ya más vino a hacer que eso alboroto? ¿Ya más vino a hacer que eso alboroto? Y se fue. ¡Ablásame esta! ¡Eh! ¡Ablásame esta! Ya me lastimaron el pie. ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!